Para Sandro y Carmen ¡Qué rico! ¡Chacá! ¡Chucuchuchá! ¡Chacá! ¡Chacuchuchuchá! ¡Chacá! 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 ¡Chacá arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dónde está la familia arriba! ¡Y rena arriba! ¡Eso! ¡La gente de Chulubani! ¡Los vamos a la Festival de Chulubani! Olvidando las promociones que hicimos Con tus manos eres toda mi vida ¿Cómo olvidarlo a tus sueños de amor? Dígase mi recuerdo en mi corazón ¿Cómo olvidarlo a tus sueños de amor? ¡Aquí sin ningún acuerdo a tus sueños de amor? ¡Cómo olvidarlo a tus sueños de amor! ¡Cómo olvidarlo a tus sueños de amor! Adiós a ti, que serás de mí Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Así, así, así Por eso dice Toma que te doy, toma que te doy Toma que te doy Toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma chiquita Olvidando Olvidando las promesas que hicimos Cuando nos amamos Eras toda mi vida ¿Cómo olvidar? Aкуzamos el Señor Y me seguí en mi cariño ¿A qué creas eso? Como me olvidar? Aкуzamos el Señor Y seguí en mi cariño ¿A qué creas eso? Y lo cantamos Y me seguí en mi cariño Por oportunidad De vivir en esa esparación feliz Si ya todo me perdí en toda la razón Nada queda más que dos y menos Adiós, amor, adiós, amor Adiós, amor, adiós, amor Y que seas muy feliz Muy feliz Yo ya no te quiero No te traje de Chulubani Arriba Si me queda puro portuñar De vivir en esa esparación feliz Si ya todo me perdí en tu corazón Nada queda más que decir adiós Adiós, amor, que sea muy feliz Oye, Ener En la familia Herrera ¿Dónde está la señora? Sí, Silvia Silvia Moyo Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Te pone Te pone Te pone Te pone Cumbia 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 y amor en vivo ¡Saquimos, seguimos!